Oye, no se tal, esto es... Quisiera caminar contigo siempre a pie descalzo Quisiera ser el payaso ese que te haga reír Quisiera caminar contigo siempre agarrado de la mano Y caminar en un desierto donde seamos felices Y caminar y caminemos, agarrado estaremos Y entre saliva evitar que enojemos Y llorar al amor, olvidar el dolor Y reír de lo que ya pasó Usted señorita, le daré una estrella Usted es la más bella Porque de ti me enamoré Eres tú la chica que quiero tener Usted señorita, le daré una estrella Usted es la más bella Porque de ti me enamoré Eres tú la chica que quiero tener Ella es mi lindico Tanchicas, intocables, julies, grau Ay, lindo bar, linda está a ti Y el villeguita Mami, ven, quiéreme, bésame Que tú eres la que me mata La morena que me atrapa, baby Mami, ven, quiéreme, bésame Que tú eres la que me mata La morena que me atrapa, baby Usted señorita, le daré una estrella Usted es la más bella Porque de ti me enamoré Eres tú la chica que quiero tener Le daré una estrella Usted es la más bella Porque de ti me enamoré Eres tú la chica que quiero tener Cabulancer, Rolly y Eliancito Samplista, Zilman DJ Anda y perreo Ahora vamos a rayarlo Pégalo a Angel Menor Desde la Urban Music Es que te canta y no te falla Darling, the beat on the beat Ay, mami, dame un bocado No me des beso en ese papelado Oye tú, mi chiquita Es que no puedo aguantar Te hablo, es con la verdad Me tienes desesperado Mami, dame un bocado No me des beso en ese papelado Oye tú, mi chiquita Es que no puedo aguantar Te hablo, es con la verdad Me tienes desesperado Es que persevera, cansa Ay, mami, dame un bocado No me des beso en ese papelado Oye tú, mi chiquita Es que no puedo aguantar Te hablo, es con la verdad Me tienes desesperado Mami, dame un bocado No me des beso en ese papelado Oye tú mi chiquita, ves que no puedo aguantar Te hablo, es con la verdad, me tienes desesperado Mami, dame un bocado, no me des beso, que sepa pelado Oye tú mi chiquita, ves que no puedo aguantar Te hablo, es con la verdad, me tienes desesperado Usted señorita, le daré una estrella Usted es la más bella Porque de ti me enamoré Eres tú la chica que quiero crecer Le daré una estrella Usted es la más bella Porque de ti me enamoré Eres tú la chica que quiero tener